Reconocieron lo astuto que es Miguel Ángel Beltrán La ley decía que su vida preso estaría en Culiacán Les duró muy poco el gusto, ya se escapó del penal Treinta y seis reos salieron en compañía de la fiera Pura carne de cañón, asesinos de primera Todos están bajo el mando del terrible Cejagüera El Cejagüera es poder, otra vez lo ha comprobado Todos los heladores estaban apalabrados Dejaron libres las trancas, pa' que brincara el ganado En la ciudad de los mochis, los guachos lo acorralaron Miguel planeaba un asalto, cuando los verdes llegaron Se agarraron frente a frente, pero ni ellos lo atraparon La cacería sigue en marcha, por toditita la sierra Unos lo buscan por aire, y otros lo buscan por tierra Cuídense de las metrallas, que ahora porta el Cejagüera La cárcel no es pa' Miguel, nunca estará prisionero Para terminar con él, hacen falta gallineros Dicen que va a liberar a Rafael Caro Quintero